Hola, soy Ernesto Cortés. Una de las cosas buenas que se puede hacer aquí en Galicia, en Ferrol, España, después de los 60 años, es andar en bicicleta. Me vine desde la casa, en Narón, hasta la playa Doniño. Son 12 kilómetros entre carreteras y montañas. Después de los 60, hay que cuidarse, hacer ejercicio, comer bien y hacer el amor cuando se pueda. Chao. Chao.